El negocio de los productos personalizados es uno de los más lucrativos y si lo haces bien, puedes llegar a generar muchísimo dinero, pero también es uno de los que más competencia tiene, por lo que debes destacarte de entre todos los demás. Por eso, en este video te mostraremos cuáles son las mejores máquinas que debes considerar adquirir para que tu negocio se diferencie del resto. Nos enfocaremos en presentarte las mejores opciones en términos de relación costo-beneficio, para que puedas elegir la que mejor se adapte a tu idea de negocio y sobre todo a tu presupuesto. Te especificaremos sus costos y te dejamos los enlaces en la descripción para que puedas adquirirlas al mejor precio. Además, te explicaremos en detalle las capacidades y limitaciones de cada máquina para que puedas tomar una decisión informada. Queremos ser completamente sinceros contigo para que tengas una idea real y completa de estas herramientas. No te pierdas toda la información que hemos preparado para ti, ya que te aclarará absolutamente todas tus dudas antes de invertir en maquinaria. para emprender en este rubro, o si ya tienes una tienda y quieres llevarla al siguiente nivel. Lo primero que necesitarás, y es bastante obvio, es un ordenador. Capaz de realizar diseños y manejar el software de los equipos, y para iniciar con algo económico, puedes elegir esta PC que tiene las capacidades mínimas para este tipo de trabajo. Es el ASUS VivoBook, que posee un procesador i5 de onceava generación y 8 GB de RAM, lo que hace que tenga una capacidad bastante buena. Pero dentro de sus limitaciones, es que no posee una tarjeta gráfica para diseño. Pero lo compensa con su gráfico integrado Iris XC, lo que ayuda a tener un mejor desempeño en este aspecto. Pero como te dijimos al principio, es la que puedes optar como base para empezar. Pero si lo que quieres es una buena máquina, de alta capacidad y tienes un poco más de presupuesto, puedes optar por la HP Victus. Que posee un procesador Intel i7 de doceava generación y 16 GB de RAM, además de todo eso, posee una tarjeta gráfica NVIDIA 3060. Es muy difícil encontrar limitaciones en esta máquina ya que posee grandes prestaciones y es considerada de alta gama y preparada para grandes exigencias. Pero a la hora de elegir una computadora existen demasiadas variables y puedes buscar una que mejor se adapte a tu presupuesto y las opciones que tengas en la región donde te encuentras. Sin dudas, para empezar nuestra tienda de productos personalizados es indispensable comprar para nuestro equipo de sublimación y para ello, lo más importante es elegir una buena impresora. Para iniciar te recomendaremos la más básica y económica, pero de mejor desempeño. Esta es la Epson 1810 que te permitirá imprimir hasta tamaño A4, que es un tamaño suficiente para imprimir láminas para vasos, diseños para playeras pequeñas, alfombrillas para mouse, etc. Una de sus más grandes ventajas es que no usa cartuchos, más bien tiene depósitos de tinta, donde puedes recargarlas de acuerdo a la necesidad. También podemos mencionar que es la más económica en cuanto a consumo de la misma. Y que tiene conexión wifi para poder realizar tus impresiones sin cables. Pero dentro de sus limitaciones, debemos entender que esta impresora no fue exclusivamente fabricada para sublimación, más bien se adapta la tinta para que pueda imprimir para estos materiales. Eso implica que una vez que cargues tinta de sublimación dentro de ella, perderás la garantía. También al no ser el tipo de tinta especificada para ella, puedes sufrir más desgastes en los cabezales de la impresora. Pero a pesar de ello, como una buena opción, ya que muchas personas utilizan esta impresora para este fin sin ningún problema. Y sobre todo por su buen funcionamiento, su economía y su bajo consumo en tinta. Ahora bien, si deseamos una impresora fabricada exclusivamente para sublimación y con garantía del fabricante, puedes optar por la Epson F100, que es la impresora oficial de la marca, con la función de sublimación, que imprime hasta en tamaño A4. Posee las mismas características de la impresora que mencionamos anteriormente, pero también podemos destacar su propia pantalla LED para el control de la misma. Y su cabezal de alta precisión, pero por sobre todo su enfoque a la impresión para sublimación, ya que esta impresora sí fue diseñada por completo para este uso. En caso que quieras una impresora de mayor capacidad y tamaño de impresión, puedes optar por la impresora Epson F500, que también está diseñada y preparada para imprimir con tintas de sublimación. Pero esta impresora tiene la capacidad de imprimir hasta 61 centímetros de ancho y hasta 50 metros de largo. Lo que lo hace una impresora para sublimación de mesa, con mejores prestaciones del mercado. Es ideal para trabajos de mayores tamaños como prendas de vestir, camisetas enteras o grandes flujos de trabajo, donde puedes imprimir lotes enteros de pedidos de una sola vez y de forma rápida. Puede imprimir láminas sueltas o rollos enteros de películas de sublimación sin ningún inconveniente y su cabezal posee una garantía de hasta 5 años. Sea cual sea la impresora que selecciones, es igual de indispensable que elijas la prensa térmica adecuada, ya que será esta máquina la que realizará la transferencia de tus diseños a los productos que quieras sublimar. En el mercado existen una infinidad enorme de prensas térmicas que puedes elegir, pero en este caso te presentaremos dos, con diferentes prestaciones. La primera es la prensa térmica Legowan, que es una prensa portátil que te permitirá transferir hasta 7 por 5 pulgadas, con la que podrás fabricar camisetas, gorras, bolsos, calzados de tela y muchos otros productos que quieras vender. Es una plancha pequeña y compacta, pero será bastante útil si quieres empezar con trabajos pequeños. Posee la capacidad de calentar hasta 200 grados centígrados y cuenta con temporizador, lo que te permitirá calcular el tiempo de la mejor manera. Su placa base aislada es duradera y resistente a altas temperaturas, no se deforma ni se derrite y puede evitar quemaduras accidentales. Pero si quieres una prensa térmica más completa, puedes elegir la prensa térmica 8 en uno de la marca Weber. Que tiene una placa principal de 15 por 15 pulgadas, recubierta de teflón antiadherente y estable, tiene su propio control digital para que puedas medir la temperatura y el tiempo. Y por supuesto incluye varias prensas más, como por ejemplo la que te permite sublimar tazas de varios tamaños. Y esta prensa que te permite sublimar platos y cerámicas similares. Y, por último, la prensa ondulada con la cual puedes sublimar gorras y artículos parecidos. Con este conjunto de máquinas tienes la posibilidad de crear una línea completa de productos personalizados y tener un catálogo más grande de productos para fabricar. Un plotter de corte es una máquina que utiliza una cuchilla especial para crear cortes milimétricos, especialmente sobre vinilo adhesivo. Y con ella podrás crear una infinidad de productos personalizados, como por ejemplo ropa, así como camisetas o gorras. Pero a diferencia de la sublimación, los vinilos de corte para tela se adhieren a cualquier material, incluso algodón y telas orgánicas. A diferencia de las de sublimación, que solo pueden utilizarse sobre ropa sintética. Pero volviendo al plotter de corte, aparte de ropa también puedes crear vasos, souvenirs, almohadones, decoración para vidrieras, stickers adhesivos para todo tipo de productos. Las posibilidades de personalización con esta máquina son infinitas, y la que para nosotros es la más completa y fácil de usar, sin dudas es la Silhouette Cameo 4. Con ella podrás crear una infinidad de productos a partir del troquelado del vinilo. Pero a diferencia de otras máquinas de corte, la Cameo 4 también puede cortar cartulina, papel crepé, espuma, goma eva, tela, aglomerado, cuero y muchos otros materiales. También puedes complementar con una impresora de adhesivos y puedes hacer calcomanías personalizadas, calcomanías de transferencia de calor impresas, tatuajes temporales y más. Tu único límite será tu creatividad. En cuanto a la máquina en sí, posee soporte para dos cuchillas al mismo tiempo. Puedes elegir la versión más pequeña que puede cortar hasta 12 pulgadas de ancho. Pero si eso te parece muy pequeño, también existe la Cameo Pro, con la que puedes cortar hasta 24 pulgadas de ancho, sin dudas que con esta no tendrás problema en preparar pedidos en gran cantidad de una sola vez. En definitiva, una máquina de corte de plotter es una inversión importante para cualquier empresa de personalización. Le permitirá producir productos personalizados de alta calidad y ampliar su oferta de servicios, lo que puede resultar en un aumento de los ingresos y la satisfacción de los clientes. Si quieres una opción más práctica a la hora de producir tus playeras personalizadas o cualquier producto de tela, puedes elegir esta máquina que lo va a simplificar absolutamente todo. La impresora DTG, por sus siglas en inglés, significa impresión directa a la prenda. Te permitirá imprimir tus diseños directamente sobre las ropas que quieras personalizar. Con esta técnica no necesitarás prensas térmicas ni vinilos transferibles. Es ideal para producir playeras, abrigos, jeans, camisetas, etc. Y una máquina que pueda realizar este trabajo, te recomendamos la Epson F2100. Es conocida que la Epson es una marca con un enorme prestigio, en cuestiones de impresión, por su enorme calidad y su excelente servicio técnico, y recientemente lanzaron la F2100, diseñada exclusivamente para impresión directa a la prenda. Esta máquina puede realizar impresiones al doble de la velocidad que cualquier otra impresora DTG. Su tinta son duraderas con un enorme rendimiento de color y tiene la posibilidad de cargar tinta blanca. Así no tendrás problemas para imprimir sobre prendas oscuras. Para utilizarlos solo debes colocarlos en la malla para la tela y tensarlo bien y realizar la impresión desde su software y listo. La impresora realizará la impresión directa sobre la prenda sin necesidad de ningún otro proceso. Sin dudas, la impresora DTG es una opción más que increíble si queremos calidad y practicidad. Las impresoras UV son una tecnología de impresión que utiliza una fuente de luz ultravioleta para secar la tinta a medida que se imprime en una inimaginable variedad de materiales, incluyendo plásticos, madera, vidrio y metal. Se puede decir que las impresoras UV se consideran las impresoras para personalizados por excelencia. Y para recomendar una máquina en específico, podemos decirte que la Roland Versa, de la serie LEV2, son las impresoras UV, que sin duda serán la mejor inversión de tu vida, por el hecho que son las más completas y con mejor calidad del mercado. Estas impresoras, de la serie 200 y 300, son máquinas que pueden imprimir sobre cualquier superficie plana o cilíndrica, hasta irregulares. Por ejemplo, puedes imprimir directamente sobre accesorios, regalos, cerámicas y muchos otros productos, produciendo colores deslumbrantes, texturas realistas y elegantes efectos de relieve. Esta máquina imprime sobre un área máxima de 76 por 33 centímetros y una altura de hasta 10 centímetros. Si ponemos de ejemplo, tiene el tamaño ideal para imprimir de forma rápida y eficiente sobre 22 cubiertas de teléfono a la vez u 8 cuadernos a la vez, así como en miles de aplicaciones más. Las posibilidades de personalización con esta máquina son incalculables. Podríamos decir con facilidad que con esta máquina puedes personalizar o crear cualquier objeto o producto, y si consideras la idea de crear tu tienda de personalizados, una impresora UV es tu mejor elección. Esperamos que este video te haya sido interesante y útil, si es así te pedimos que te suscribas, así no te pierdes ninguno de nuestros próximos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.